Hoy nos acompaña una mujer certera y muy informada, oriunda de San Antonio, entregó información climatológica durante varios años en la televisión chilena y esta vez regresa en el día más frío del año para decirnos dónde y a qué hora lloverá. Hoy vuelve a la televisión y al buenos días a todos Alison Góler. ¡Bravo! ¡Bienvenida, Alison! ¡Hola! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están todos en sus casas? Oigan, no se dejen engañar, esas fotos son hace ocho años atrás, así que la pandemia ha subido unos kilitos, algunas arruguitas más, pero bueno, aquí estamos felices por la invitación. Oye, qué bueno que estás aquí, estamos muy contentos de tenerte y sobre todo en un día tan especial. Llegaste justito, ¿ah? Sí. Vamos a materia. A ver, hemos visto que ya en sectores donde cayó Nevazón lo barnechea donde estaba la Pitu, está cayendo agüita. ¿Cómo sigue esto? ¿Va a seguir cayendo nieve? ¿Va a seguir precipitando acá en el valle, en la metropolitana? Todo va a depender de la temperatura. Mientras tengamos temperaturas cercanas a cero grados, vamos a tener, vamos a seguir con las precipitaciones sólidas y de tipo agua-nieve cercanas a las cotas, entre los 700, ojo, porque bajó un poco más la isoterma de lo que habíamos estimado. No es cierto. Desde los 700 hasta, bueno, de ahí hacia arriba, porque ya sabemos que lo barnechea tiene nieve, y nieve, como bien decía Pitu, ya 3 centímetros acumulado, que lo hizo muy bien, ¿ah? La nieve se mide en un terreno, obviamente, planito, y con una reglita se tiene que ver cuánto es el espesor. Así que, sabe la nieve. O sea, eso era nieve. Eso era nieve. Para que no quepa uva, porque agua-nieve es nieve. El agua-nieve, generalmente, sabemos que el suelo tiene este calor latente por acumular radiación durante el día, entonces, el agua-nieve generalmente se topa con una temperatura más alta y se derrite de forma inmediata. No se acumula. No se acumula. Ah, a diferencia de la nieve. Ahí está la diferencia. Oye, y no solamente sector oriente acá, sino que también en lugares como San Bernardo, Pirque, Las Vizcachas, para ver... Está bien nevado, ¿ah? Sí. Y Allison, ¿está bajando la temperatura? Porque recién teníamos en pantalla 3.3 grados y ahora tenemos 3 cerrados. Exactamente. Tenemos 3 cerrados. Incluso hay zonas que ya tienen 2,5 cerca del centro. Tenemos temperaturas de 2,9. Me parece que la última que había en Quinta Normal. Así que en la zona central ya estaba bajita la temperatura. Sin embargo, esperamos que esté más o menos frío durante gran parte de la mañana. Este sistema frontal, de todas maneras, ya dejó toda su energía. La gran parte de su energía ya la dejó durante esta madrugada aquí en la zona centro. Bueno, también la Quinta Región, que también tuvo precipitaciones muy intensas durante la madrugada. Allison, vamos a estar monitoreando. Tú tienes el minuto a minuto. Aquí, monitoreando y observando todo. La Pitu está en terreno. Estamos desplegados. Josefina Valenzuela. Ya estabas viendo la profundidad de la nieve. Pero a esta hora, la sensación térmica se percibe más baja porque aquí estamos viendo que los datos, al menos, así es. Miren, acá en este momento la temperatura es de 2 grados. Como lo decía ahí Allison, en algún lugar está alcanzando esa temperatura. Ahora, ¿la sensación térmica? ¿Les digo mi opinión o la opinión experta? ¿Su opinión? Mi opinión son de menos 35.000 millones, el grado bajo cero. Mucho frío, ¿ah? Sensación térmica. Mucho frío. Está realmente helado. Yo no siento los pies, la nariz, ni los dedos. Tienes razón de Pitu. Tienes razón de Pitu. Probablemente está en un grado 1,5. Sí, incluso cerca ahí del cero, ¿ah? Claro. Oye, Allison, veamos cómo está otra zona de la región metropolitana. Esta es la cámara de la unidad de control de tránsito. Calle Delano con Gran Vía. Mira cómo se ve ahí. Parece, no sé, Puerto Natales. ¿Otra ciudad? En plena ciudad. Falta el visito Pascuero. En Suiza, claro. Esto no pasaba hace por lo menos 5 o 6 años que no teníamos un evento de estas características y la verdad ha generado mucho impacto, mucha sorpresa, a pesar de que estaba el pronóstico, porque muchas veces este tipo de sistemas frontales puede ser engañoso, puede cambiar, puede variar. No tenemos radares con exactitud, pero la verdad es que empezó tal cual había dicho Iván ayer. Tipo 20 horas. Se produjo, efectivamente, las primeras horas de la madrugada de esta mañana, la nevazón en varios puntos. Hay harto corte de luz, hay por lo menos 15.000 clientes sin energía en la metropolitana y cerca de 50.000 en todo el país. Alison, esa nieve que se ve ahí en Delano con Gran Vía, ¿cuánto tiempo puede durar, considerando la temperatura que tenemos ahora? Tal como dices tú, va a depender de la temperatura. Si la temperatura se mantiene baja, que es lo que vamos después a revisar, porque vamos a tener temperaturas bajas durante gran parte de la semana. Y se viene una sorpresita que también después se las voy a contar. ¿Más sorpresas? Más sorpresas. Pero Aries, por Dios. Mira, querían invierno, este es un real invierno. Bueno, la buena noticia es la acumulación de agua, que nos hace mucha falta. La mala noticia es que esto también genera muchos problemas, sobre todo para los que menos tienen y los que menos abrigo tienen. Así que también vamos a estar atentos a eso, Rafa. Son varias las caras que estamos viendo.